¡Cállate! ¡Pique pollito! ¡Pique primero hermano! ¡Demuéstrala! ¡Pique pollito! 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 Ya sé, para el próximo te pongo un micrófono fijo Para que estés concentrados ahí, para ahí estoy No, 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 no No, 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 no Tengo ganas de vomitar, siempre un poco más que esto biche Tengo ganas de vomitar, siempre un poco más que esto biche Tengo ganas de vomitar Tengo ganas de vomitar, siempre un poco más que esto biche Tengo ganas de vomitar, siempre un poco más que esto biche